¡Suscríbete al canal! Sí, yo... Yo tengo una bebida Ah, que son dos Ah, ah, vale Yo tengo 20 y 30 balas Le he rusado con la pistola, yo también No estoy capaz de subir, no estoy capaz de subir Retraso de 10 segundos, no, no De más, de más, le tengo que poner de más No, ¿qué es el flash? Oh, me mató, me mató flex Puta madre, oh Oh, me dio el pecho, me dio... Oh, me dio el pecho Es el pecho que me cayó en el pecho Puta madre, si no se hubiese reiniciado esta caga Hay uno conmigo, que entro, uno conmigo, que entro Hay uno que entro conmigo Evole, apóyalo, Evole Atrás de cuello, atrás de cuello Atrás de cuello, atrás de cuello Atrás de cuello ¡Suscríbete! No, no, pero mira la vida que yo tengo No, no, pero mira la vida que yo tengo Pero júrate, me Se me cayó en el pecho Si se turdió, no se turdió porque estaba atrás de esa cosa, eh No se turdió, ahí la tienes a la vida, ay Dios Se me está atrabando el juego bien feo, carnal Se me está atrabando el juego bien feo Todo bien, todo bien, todo bien La muera ese, carnal No sean tantos, no sean montoneros No sean montoneros Míralo, míralo, míralo el Spiderman Míralo, eeeeeee Se pasó de lanza con la máquina de guerra Chintego, carnal Se pasó de lanza con el maquinazo de guerra Acá, no No, 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 me muero, si me mueve la mierda Se levantaron, se levantaron Se levantaron Ah, la baraja es Como de latinos latinos Si Aguante, no agarre arma, eh No me aguante No me aguante La verga, que hay unos cabrones Ah, sigue agarre arma Oye, aquí anda uno con arma Nooo, me mató Flex, Felipe